Bueno, saludos mi gente, bienvenidos aquí a otro unboxing con Iván Colón, el Giga, si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast, hoy tengo un unboxing bien cool de algo que yo sé que a muchos de ustedes les va a interesar específicamente lo que están pensando crear contenido, así que lo primero que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. También muchas gracias a la gente de Monster Energy que siempre me apoyan en todo mi contenido y también a la gente de Banditech por mi PC, la God Ripper. Bueno mi gente, siempre que me preguntan acerca de creación de contenido y todo ese tipo de cosas, de verdad hay dos o tres cosas que dentro de toda mi carrera, estos casi 20 años que llevo trabajando en los medios de comunicación y creando contenido, que han sido bien instrumentales en ayudarme a poder tirar todo este tipo de contenido, específicamente ahora que estoy haciendo los podcasts con ustedes hace casi tres años, dos años básicamente, y esto es una de las cosas que me llegó recientemente, que yo compré, tan pronto lo anunciaron, ya la primera yo la voy a comprar cuando comencé los podcasts, después de mucho research, y estoy hablando de la Roadcaster, esta es la Roadcaster Pro 2, que la recibí hace básicamente hace una semanita, voy a estar enseñándolas ahora en mi todo el unboxing, voy a hablar claro, la caja está vacía, pero voy a enseñarle el unboxing porque si lo hice, y llevo unas semanas probándolo, todavía no estoy listo para hacer una reseña, básicamente porque tiene tantas y tantas funciones que va a ser bien difícil mostrarle todo, las primeras semanas como que realmente cogerle el piso, y todavía no ni siquiera he hecho un podcast al momento de esta grabación, desde que lo recibí, aunque si he grabado el programa de Telemundo, y he hecho varias cosas con él, y muchos trabajos que he hecho para clientes, además de varias reseñas que vienen por ahí, que todavía no pueden hablar de ellas, pero para que tengas una idea aquí, esto es básicamente un interface para tu conectar, este micrófono por ejemplo, lo conecto directamente a la Roadcaster, aquí grabo los efectos, la música que están escuchando, todo ese tipo de cosas, se graba directamente este dispositivo, que es que yo controlo todo el audio, si hago un live stream, si hago un video, si hago un podcast, si hago todo esto, y ahora esto expandió muchísimo lo que era la Roadcaster original, así que vean el unboxing, les voy a estar hablando un poquito más del dispositivo, entonces más adelante voy a estar haciendo más reseñas o contestándoles sus preguntas en un podcast, así que veamos el unboxing. ¡Gracias! Bueno mi gente, yo no con el unboxing, básicamente eso es lo que es la consola, ahora mismo la tengo conectada, así que realmente no puedo enseñarse a la gente en preciso momento, como que virar la cámara, se la voy a estar enseñando obviamente en B-Roll, pero de verdad que tengo que decir una cosa, esto es de las cosas de productividad más importantes que yo he tenido en toda mi carrera, y cada persona que esté considerando, aunque sea tener algún tipo de, utilizar algún tipo de dispositivo de audio, mejorar la calidad de sus producciones, yo creo que esta es de las mejores herramientas que hay ahora en el mercado, lanzó ahora a mediados de junio, yo la preordené el minuto literalmente que lo anunciaron, y llevo como dos semanas ya probándola, básicamente, como una semanita, dos semanas probándola, estoy súper contento con el desempeño, hay muchas funciones nuevas que le añadieron, como Wi-Fi para poder hacer software updates directamente, Rode, los creadores del dispositivo han sido bien, pero bien proactivos en cuanto a tirar muchos software updates y añadir nuevas funcionalidades, también para músicos, ahora en el mito, tú puedes conectar tus instrumentos directamente ahí, puedes conectar cuatro micrófonos, puedes customizarlo de la manera que tú quieras, tiene un montón de efectos de sonido, que yo sé que suenan como estupideces y lo van a estar escuchando en el podcast, pero cosas, qué sé yo, como esto, así como el reverb y cosas así que usualmente se podían hacer con otros tipos de software. Ahora, ahora. Ahora te lo incluye aquí. Y puedes hacer voces y cosas. Todo esto lo puedes modificar al momento, y yo creo que está súper cool porque, además de todo esto que puedes hacer, puedes añadir efectos, puedes añadir ya cosas pregrabadas de audio, y yo lo uso para realmente agilizar muchísimo todo lo que es el workflow de producción. Entre esto, la super PC que me hizo la gente de Banditech, la God Ripper, y obviamente el micrófono y todas estas cosas, me ayudan muchísimo a tener una experiencia mucho más fluida para crear mi contenido y por el llevárselo a ustedes. Así que, para las personas que estén pensando crear contenido, yo creo que esto es una excelente herramienta para lo que tiene, no es económico, pero para lo que tiene es súper económico. O sea, buscar un dispositivo similar con toda la funcionalidad que tiene esto, serían miles y miles y miles de dólares. Y serían muchos dispositivos diferentes que tuvieras que tener. O sea, que el espacio, el dinero, la experiencia, la dificultad de aprender cómo utilizar todo este contenido versus la facilidad de uso que tiene la Rodecaster es bien impresionante. Como les dije, esto yo lo compré yo con mi dinero. Esto no me lo envió Rode, Rode nunca me ha enviado absolutamente nada. Pero de verdad que es algo que me ayuda muchísimo a la creación de contenido. Así que está disponible ya, si es que todavía, si es que quedan ahora mismito, en 699 dólares. Otra cosa que tengo que recalcar rapidito, en este micrófono específicamente, que es el que yo uso para los podcasts, que es el Shure SM7B, que es uno de los más populares que yo no invito entre podcasters y eso, lo usa Joe Rogan y eso, un montón de gente. Y para broadcasting se lleva usando por décadas. Una de las cosas que me gusta mucho es que anteriormente, a ver si lo puedo conseguir. Anteriormente, para uno poder tener, este micrófono requiere mucho, básicamente mucho gain. Y esto, este tipo de dispositivos como la Cloudlifter, básicamente amplifica el gain como recibe la señal. Este dispositivo no requiere eso. Bueno, el Cloudlifter vale aproximadamente entre 120 y 130 dólares. Así que esos son 120 o 30 dólares que está ahorrando versus lo que tendrías que usar en la Roadcaster 1, en la original, básicamente. Así que yo pienso que vale la pena, de verdad. Si eres creador de contenido, yo creo que es una, como les digo, de las mejores herramientas que tú puedas encontrar. Y es bien fácil de usar y tiene muchas y muchas cosas que todavía ni siquiera yo he descubierto. Así que la Roadcaster Pro 2 ya está disponible. Si eres creador de contenido, de verdad, que yo creo que es algo que deberías considerar. Y pues, por supuesto, como les digo siempre, dale like, comenten, compartan. Como les digo siempre, muchas gracias por estar aquí apoyando todo mi contenido. Suscríbanse al podcast, Gigabyte Podcast. Si se suscriben en YouTube, ahí tienen la mejor calidad de video cuando estigas haciendo los podcasts. Así que se pueden suscribir por ahí, el Giga947. Muchas gracias a todos por su apoyo, como siempre. Y como les digo siempre, Corillo, vamos a hacerlo con el efectito ahí. Seguimos jugando.